FANÁTICAS Y FANÁTICOS DE BREEDERSCAP en español. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas donde conversaremos con los protagonistas que participaron en alguna de las Breeders' Cup que comenzaron desde 1984 en el ya desaparecido hipódromo de Hollywood Park hasta la actualidad. Los invitamos a que le den me gusta, compartan el video y por supuesto nos dejen sus comentarios. Este programa se llama Protagonistas. Este es el primer capítulo que revisamos y vivimos a través de Breeders' Cup en español. Y ya está con nosotros nuestro gran invitado en el primer capítulo de Protagonistas en Breeders' Cup en español, Ramón Alfredo Domínguez. Ramón, ¿cómo está? Primero que todo darte la bienvenida, el saludo de tu persona para todos los hispanos que están pendientes de esta entrevista a través de Breeders' Cup. Hola Manuel, estoy muy bien y muchísimas gracias por esta invitación y qué privilegio ser el primer participante. Bueno, espero que sea algo de agrado y que podamos contar algunas historias que le guste a la audiencia. Ramón, mira, aquí tengo un par de números tuyos. Bueno, nacido en Caracas, Venezuela, comenzaste a correr a la edad de 16 años. Ganaste un total de 4.985 carreras, un total de 44, Grupo 1. Fuiste premio Eclipse Award los años 2010, 2011, 2012. Además, miembro del Salón de la Fama. ¿Qué nos puede decir un resumen de una carrera exitosa, Ramón? Bueno, éxitos que disfruté durante ese recorrido y ahora que podemos parar y ver hacia atrás, se ve que fue bastante toda esta trayectoria, todas las carreras que monté, todos los triunfos que gracias a Dios pude obtener y fue un proceso. Definitivamente fue algo que no sucede la noche a la mañana, pero durante todo este periodo, cada etapa la disfruté bastante y trajo algo nuevo que aprender y bueno, en ese mismo proceso también hice muchísimas amistades y algo que todavía valoro y continúo teniendo interacción con todas ellas. Ramón, cuéntame un poquito tu comienzo en La Rinconada, me imagino, en tu natal, Venezuela. Sí, bueno, mi comienzo, fíjate, no fue en La Rinconada, yo comencé incluso, ni siquiera fue con carreras de caballo, fue con equitación, simplemente porque yo me enamoré de la profesión de montar carreras de caballo o de ser jinete, pero mis padres no estaban muy contentos con esa idea, entonces como premio de, como algo para quitarme quizás la atención acerca de montar caballo de carrera, me dijeron si quería montar caballos de equitación, lo cual yo accedí, lo hice por un año y algo que disfruté y aprendí mucho y luego tuve la oportunidad de ir a un centro de entrenamiento donde entrenaban caballos de carrera y ahí fue que comencé con los caballos de carrera, entonces ahí tuve unos meses y luego me mudé hacia un hipódromo de provincia donde monté mis primeras carreras, un hipódromo que no era reconocido y a los meses sí, a pasear La Rinconada donde comencé mi carrera desde el punto de vista profesional. ¿Cuántas carreras aproximadamente? ¿Cuánto tiempo estuviste en La Rinconada, Ramón? En Venezuela tuve un año, tuve un año como aprendí y gané entre La Rinconada y otro hipódromo al que iba que estaba como hora y media de ahí y gané en total 53 carreras en mi primer año. Hasta que llega esa transición en 1996 cuando toma la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos y a Florida como muchos de los jockeys que llegan ahí a ese estado. Correcto, sí, era bueno mi visión y mi sueño de venir a competir a los Estados Unidos y como tú dices lo obtuve en el 96 y fue eso que comenzando como de cero otra vez porque tenía que desechar todo mi aprendizaje o no desecharlo pero ponerlo al lado y comenzar a aprender un sistema nuevo aquí de carrera e incluso de vida y algo que bueno poco a poco fue fue trayendo triunfo y he hecho mi vida aquí en los Estados Unidos, estoy casado y tengo hijos y durante todos estos años pude competir no solamente en Miami, de ahí me mudé hacia Delaware, Delaware, Maryland y luego los últimos nueve años aproximadamente de mi profesión fueron en Nueva York. Ese fue lo que siguió Ramón, Florida, Delaware, Nueva York. Correcto, exactamente, sí, Florida, Delaware, Maryland y Nueva York y bueno Nueva York era la meta final o la meta más grande que tenía porque sí son las grandes ligas del hipismo. Claro, bueno Ramón, este es el programa Protagonistas y vamos a conversar contigo más que nada de lo que fue tu participación en la Breeders Cup. Bueno, quizás no fue con mucha suerte, tuviste la ocasión de montar en 46 ocasiones con 3 primeros, 9 segundos, 5 terceros, 6 cuartos y en 4 ocasiones llegaste en un cuarto lugar, esa fue tu participación en la Breeders Cup. Bueno, comenzaste el 30 de octubre del año 2004 en Texas, en el hipódromo de Long Star Park. No sé si tienes recuerdo de cómo comenzó aquello, si habías tenido la ocasión de montar en Long Star Park antes de la Breeders Cup. Bueno, de ese día no olvidaré nunca ese día porque de verdad fue no solamente mi primera participación pero tuve un triunfo con Beret Tocnau o de en cuanto a los triunfos, sí, fue mi primer triunfo con Beret Tocnau y nunca había montado en Long Star anteriormente y bueno, yo llego y así había obtenido varias victorias con Beret Tocnau, un callo que conocía bastante bien, sin embargo no era uno de los favoritos de la carrera, incluso yo llego al Pado y era un caballo bastante delgado de contextura y venía contra esos callos europeos que estaban bastante fuertes y bueno, yo mucha, mucha fe en mi caballo, sí, y bueno, la carrera, gracias a Dios, se dio bien donde el tren de carrera aceleró muchísimo los últimos 800 metros y yo me aproveché de eso y me quedé tranquilo y al final pudimos cosechar ese triunfo y fue algo que fue de alto grado para mí porque no solamente mi primer Breeders Cup, haberlo obtenido con ese caballo que ya teníamos una historia bastante bonita, pero el entrenador era Grand Motion que fue el entrenador que de verdad me comenzó a dar mis oportunidades en esas carreras de clásico, de carrera de grado y bueno, fue algo que fue muy oportuno de ese punto de vista. Claro, en esa ocasión Ramón tuviste la oportunidad de montar a Dance Annie Capote, también de Grand Motion, que llegaste en un quinto lugar en la Juvenile Phillies, en la Spring sumaste un tercer lugar con Michael Unsulmat y bueno, lo que nos hablabas que ganaste la Breeders Cup Tour con Vitor Tag Now de Grand Motion. De ahí nos vamos al año 2005, vamos a recordar paso a paso tu participación en la Breeders Cup, año 2005 me imagino que en ese tiempo en tu casa, en Belmont Park se disputó esa edición y tuviste la oportunidad de dos montas, la Spring con Battle One, caballo que lamentablemente digo llegaste en el último lugar y nuevamente volviste a correr a Vitor Tag Now llegando en un séptimo lugar. Sí, Battle One es un caballo con el que yo había montado anteriormente, incluso habíamos ganado una carrera de grado 1, es algo que por mucho que uno vaya con buenas intenciones o con grandes sueños porque son las carreras más grandes, es algo que puede cambiar muy rápido, son carreras que están muy parejas y trae a los mejores ejemplares del mundo, entonces muchas veces esas opciones que uno considera que tiene realmente cuando lo pones en papel y ves los callos con los que estás compitiendo, es algo que tus chances disminuyen lamentablemente y bueno y ese año Veret Tag Now lamentablemente no corrió bien, pero un callo muy consistente, posteriormente obtuvimos otro segundo con él. Sí, claro, vamos paso a paso. Ramón, ¿qué es para un jinete montar la Breeders Cup? Bueno, tú tuviste la ocasión de montar en carreras grandes en los Estados Unidos, pero ¿es algo distinto la Breeders Cup siendo el mundial del hipismo con caballos que vienen de Europa, jockeys de todas partes del mundo? Bueno, sí, ese punto que tú acabas de mencionar lo hace súper interesante, que no estás solamente compitiendo contra los mejores caballos nacionalmente, pero también internacionalmente, y es un festejo muy bonito y uno puede aprender o también disfrutar de, bien sea de los jinetes de estilos diferentes o estrategias diferentes, y de cualquier punto de vista, desde el entrenamiento de los caballos hasta los entrenadores, cómo traen a sus caballos a las pistas, es algo que varía mucho de acuerdo al país donde venga, entonces eso lo hace súper atractivo y estamos tomando en consideración también el hecho de que son las carreras élites, las más grandes. Sin embargo, cuando uno ve unas carreras, o por lo menos en mi caso, de alto grado, así de grado 1, de grado 2, yo voy preparado y sinceramente cuando llega el momento de entrar en el aparato, en el starting gate, uno, o por lo menos como te digo en mi caso, yo como que me he olvidado un poco de la magnitud de la prueba, porque estaba un enfoque total en mi ejemplar y en lo que iba a ser en ese momento, entonces en ese momento todas las carreras para mí eran iguales, porque mi meta era simplemente tratar de facilitar que el caballo corriera su mejor carrera posible. Claro, además, bueno, a lo mejor como tú me contabas al comienzo, no habías tenido la ocasión de montar en el Long Star Park, pero en Estados Unidos quizás las pistas son un poco similares unas que otras, no es lo mismo ir a otro país, tú tuviste la ocasión de montar en Dubái, de montar en Hong Kong, si no me equivoco, en Japón, que son pimos distintos, caballos de formas distintas de correr, tramos distintos de la pista, o sea, eso a lo que te quiero llevar Ramón, que cuando un jockey europeo, o un jockey que no participa todos los días en los Estados Unidos, ¿es mucho más meritorio quizás ganar fuera de un país donde estás compitiendo Ramón? Sí, sí puede ser, sin embargo, fíjate tú, en la grama, a pesar de que las gramas todas varían, y así sea dentro de los Estados Unidos, hay una diferencia muy grande entre muchas de ellas, las estrategias, en mi opinión, por lo general, son muy parecidas, es ahorrar terreno, ahorrar caballo, la variante más grande, cuando hablamos de la otra parte del mundo, cuando uno cruza el océano, es el sentido muchas veces que se corren las carreras, sin embargo, estos jinetes que vienen de Europa, están acostumbrados a montar de los dos lados, porque esa pista, ellos, para mí, cuando fui a Dubái, cuando fui de Dubái, no, perdón, cuando fui a Japón, sí, eso me fue bien, bien difícil, a pesar de que participé un día o dos días de carrera, era muy, muy, muy incómodo correr al sentido contrario, y cuando conversaba con los amistades, los yo que participé aquí en los Estados Unidos, que habían competido ya, me decían, oh, es lo mismo, simplemente uno hace esto o aquello, y yo fui para allá, no era lo mismo para mí, después, cuando tú te pones a pensar, después de haberlo hecho tantas, tantas veces, a un mismo sentido, hacerlo al sentido contrario, todo variaba, desde cómo estribaba, hasta mi intuición de dónde estaban los jinetes y los caballos, entonces, sí, sí cambiaba. Ahora, los jinetes, cuando yo he hablado con los jinetes europeos acerca de venir a los Estados Unidos, una vez más, cuando las competencias son la grama, quizá no hay una variante muy grande, en la tierra sí, y sobre todo que las tierras varían, bien sea una pista que está muy rápida, la velocidad aguanta, pero una cosa que ellos me han dicho, que me llamó la atención, es que ellos admiran mucho el caballo norteamericano cuando entra en el aparato, qué tan bien se porta en el aparato y qué tan bien sale, porque la enseñanza en Europa, como te digo, basado en lo que ellos me han dicho, es semilimitada, no hay un enfoque tan grande de que el caballo salga tan rápido, porque son, por lo general, distancias largas y en la grama, donde la posición quizás no es tan importante como lo es en la tierra, entonces eso sí es algo que ellos admiran, cómo los caballos se portan también al aparato en términos generales, y cómo salen corriendo tan rápido de ahí. Claro, me llama un poco la atención, Ramón, que me digas que es complicado para un jockey correr al sentido contrario, pese que al caballo que montas, cuando es de ese hipódromo, él te ayuda a girar porque está acostumbrado a correr a esa mano, no es el caso de que fueras con un caballo de Estados Unidos a Europa a correr en sentido contrario, es más difícil, porque ni el caballo, ni tú, está acostumbrado a correr al otro giro. Es así, bueno, en ese caso que tú estás describiendo, sería incluso más difícil si tienes que el caballo y el jinete adaptarse, pero fíjate, cuando yo fui a Japón, monté mucho, todos los caballos que monté eran caballos japoneses, están acostumbrados a correr allá, para mí fue tan difícil, me sentía tan incómodo, porque uno de los ejemplos que quizás fue lo más dificultoso para mí era que los caballos cambiaran de mano, porque aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, si yo monto una carrera de dos codos, una carrera larga, por lo general los caballos salen y yo quiero, o ellos mismos salen en la mano derecha, y entonces, a medida que ellos van llegando a la primera curva, cambian automáticamente la mano izquierda, cuando llegan en el Bass Stretch, yo los ayudo un poquitico, y ellos cambian una vez más a la derecha, y eso sucesivamente, cuando llegan a la curva una vez más a la izquierda, y en la recta final a la derecha, eso es algo que ya yo ni lo pienso, ya yo hago mis movimientos con mi cuerpo, a la hora de ayudarlos a ellos, pero entonces cuando tiramos eso a la inversa, yo me ponía encima del caballo a pensar, ¿será que debo estar en la mano derecha o en la mano izquierda, si voy a tener la curva ahora en el sentido contrario? Y entonces, en cuanto al movimiento corporal, para tratar de ayudar al caballo a que hiciera ese cambio de mano, es algo que no era para nada natural para mí, entonces, bastante, bastante difícil, incluso me acuerdo alrededor de la curva, en la grama, que todo el mundo bien amontonado uno encima de los otros, tengo un caballo en el frente, y estoy tratando como ya de buscar a lo claro, y mientras me estoy saliendo poco a poco, escucho a alguien atrás gritando como que yo estaba saliéndome mucho, y enseguida me asusté, pero algo que en el sentido normal, cuando yo estaba acostumbrado a montar, ni siquiera hubiese titubeado, porque ya con el rabo del ojo yo hubiese sabido si estaba bien o no, aquí no era algo a lo contrario, era bien raro. Sí, debe ser muy raro para ustedes que están acostumbrados a la mano mundial, que es la americana. Ramón, volvamos al tema de la Breeders' Cup, año 2006, Churchill Downs, tres montas, en la Spring, Friendly Iceland, de Todd Fletcher, en la Mile, un europeo, Rob Roy, que llegaste quinto, y nuevamente en la Turf, Better Talk Now, llegando en un quinto lugar con Raham Ochoa en la preparación. Sí, bueno, los callos corrieron bien, sobre todo Friendly Island, que creo que llegó segundo ese año, de verdad que bueno, no habían, o sea, las expectativas siempre son grandes, pienso ganarlas todas, pero considero que los callos corrieron de acuerdo a sus condiciones ese día, sí. Claro, avanzamos y llegamos al año 2007, una Breeders' Cup en New Jersey, en Monmouth Park, con una lluvia tremenda, me imagino que te debe acordar como si fuera hoy. Así es, eso de decir que una lluvia, mira, yo puedo describirte todo de tal manera que parece una exageración, en todos mis años de profesión, jamás, jamás monté en unas pistas, unas condiciones como ese día, y yo creo que eso lo comparte cualquier jinete que compitió ese día, porque eso era un diluvio, a tal punto que Beret Tocnao fue uno de los caballos que monté ese día. Llegaste cuarto. Cuarto con Beret Tocnao. Sí. Fíjate tú, en la grama, por lo general, para aquellos que escuchan y no saben mucho, uno, en términos generales, si es una pista normal en la grama, no, los caballos no echan hacia atrás mucha tierra, porque es grama, y uno no se preocupa mucho por tener muchos lentes a la hora de que se vayan a ensuciar. Entonces, dos lentes es suficiente. Ya había corrido, yo había montado varios caballos ese día, y cuando llegó la de Beret Tocnao, siendo la supuesta grama, yo me acuerdo que me llevé ocho pares de lentes, ocho, y a la final me quedé con el último lente, porque enseguida lo que tú salías del aparato, eso era barro que caía hacia atrás, que ya tú no, no había visibilidad. Entonces, uno como que baja un poquitico el lente para que te quede por lo menos un ojo, y así yo traté de conservar los lentes, pero increíble, y en la tierra eso era un barro, pero increíble. Cuando entramos en la grama, que por lo general los caballos están por encima de la superficie, porque obviamente es la grama, y los caballos se enterraban como a medio de caña, increíble ese viejo, sinceramente. Sí, bueno, no te fue muy bien en aquellas Breeders, y sumaste ese cuarto lugar, un quinto en la Distaff, un séptimo en la Mile, un sexto lugar en la Deer Mile, un noveno en la Philly & Merit Spring, y en la Juvenile Turf sumaste un octavo lugar, y me detengo acá, porque en esa ocasión, por primera vez en una Breeders, montaste a Joponti. Joponti, sí, y de verdad que, bueno, tuvimos, octavo, muy, muy, sí, y muy, muy, muy mala suerte, yo me atrevo a decir que ese caballo hubiese podido estar entre los primeros, si no hubiese sido, temprano en la carrera tuvimos que levantar, y después a la última parte, eso fue un tráfico que no había por dónde pasar, y como dicen vulgarmente en español, me lo tuve que comer, no había por dónde ir, lamentablemente, porque sí sé que era un caballo que pudo haber figurado entre los primeros ese día. Claro, eso fue, bueno, el año 2007, en Momon, como hablábamos con una lluvia, de ahí nos traeríamos a California, año 2008, en el hipódromo de Santanita Park, en una pista sintética, ¿qué me puedes comentar de aquella, qué recuerdos tienes de esa pista sintética de Santanita? Sí, bueno, era algo que yo, durante mi profesión, no estaba muy familiarizado con las pistas sintéticas, porque realmente nunca participé durante un meeting completo en una de esas canchas, me llamó la atención ese día en Santanita, porque recuerdo que estaba haciendo mucho calor, y el olor como a gasolina era muy, muy, muy fuerte, lo que salía de la pista. Es caucho. Eso es lo que me acuerdo, sí, ajá, eso es lo primero que me acuerdo, y aparte de eso, bueno, sí era una pista que parecía que tenía una buena absorción al golpe, y bastante pareja, no tenía de verdad ningún tipo de problema en cuanto a la pista en sí. Bueno, en ese día, Ramón, en la Juvenile Philly sumaste un tercero con Sky Viva, un quinto lugar en la Spring con Fabulous Strike de Midnight Loot, caballo que ganó con Garret Gómez, un doble ganador de la Breeders' Cup, tuviste un cuarto lugar en la Philly Amherst Spring, tuviste nuevamente la opción de montar a Peter Tagnau, llegando octavo, esta fue la última, la última Breeders' Cup que corrió este ejemplar, un total de, si sumamos acá, una, dos, tres, cuatro, cinco Breeders' Cup montando a Peter Tagnau. Sí, y bueno, se nos escapó por ahí, él llegó segundo en una de las Breeders' Cup, creo que fue el marido. sí, llegó segundo, si te digo, llegó segundo de Red Rocks, el año 2006, en Churchill, que no alcanzaste a cazar a Detori. Sí, sí, venía corriendo, y bueno, esa me dolió un poco porque corrió una carrera buenísima, pero bueno, igualmente fue una buena actuación, ese día, volviendo a lo de Santanita, los caballos corrieron bien, Sky Diva, una yegua que se había ganado, creo que había sido Gazelle, y me gustaba bastante, bueno, no corrió mal, pero no lo hizo tan bien como yo sé que ya lo pudo haber hecho, y uno de mis caballos favoritos, que ganó Midnight Lou ese día, era Fabulous Strike, uno de los atletas más grandes, el mejor caballo que yo he montado en cuanto a atleticismo, él hizo unas cosas que no eran normales, un caballo que salía corriendo, en una ocasión salió en 21, y le pusieron presión, y salimos en 21, 43, y ese era un caballo que podía correr 1, 7 para Seifulone, y llegaba a los últimos 400 metros, y era como si salía del aparato otra vez, era una máquina de correr, que caballo tan bueno, memoria súper grata de ese caballo. Sí, tiene buenos recuerdos de él. Este mismo año 2008, tu mejor actuación, y que la dejo para el último, fue el segundo lugar, en la de Staff, que ese año se llamó Ladies Classic, con la chilena Cocoa Beach, una muy buena yegua de Godolphin, que lamentablemente tocó correr en esa carrera, con una muralla, esa muralla llamada Saint Yata. Correcto, sí, bueno, la yegua Cocoa Beach, tremenda yegua también, que conseguimos varios triunfos, incluso por lo menos dos, quizás tres carreras de grado 1, y corría una carrera ganadora, y como tú lo dijiste, ganó Saint Yata, y no hay más nada que explicar. Era muy difícil correr con Saint Yata. Sí, sí, lamentablemente, en dos ocasiones llegué el segundo de ellas, en British Cup, y era una yegua especial. Claro, porque el año siguiente, el 2009, se repitió Santanita con la British Cup, participaste en cuatro ocasiones, y la más destacable fue la Classic, nuevamente con Gio Ponti corriendo en sintético, a lo mejor el sintético y la grama era un poco similar, pues hizo buenas actuaciones Gio Ponti, y nuevamente te gana Saint Yata, ahí en el video, cuando pasa la meta, se nota tu cara de frustración, de decir nuevamente Saint Yata. Es así, es algo que no podía fingir esa derrota, porque la verdad que dolió súper orgulloso, y contento con la actuación del caballo, porque así haya sido sintética o grama, el caballo carrero, una carrera ganadora, y gracias a Dios, tuve un viaje, pero perfecto, todo salió, pero dibujado, una buena posición, la primera parte, el caballo relajado, la última parte, no fue por opción, no pude salirme, porque precisamente tenía, señate, perdón, tenía el caballo que montó, Ken de Storm, Storm Bird, bueno, y no me dejó salirme, pero gracias a Dios, pues cuando regreso hacia adentro, abre entre dos caballos, me metí, y yo dije, en ese momento, los últimos 200 metros, aquí soy el ganador, yo tenía mucho caballo, y mi caballo salió a correr, y cuando veo así, allá viene la monstra señata, y tuve que conformarme con un segundo, pero mi caballo corrió una carrera ganadora. Summer Bird, era el que montó, Summer Bird, correcto, claro, exactamente, y qué recuerdos tienes de Joponti, Ramón, creo que es uno de los caballos, que marcó un poco tu carrera, sin duda alguna, un caballo muy, muy, muy bueno, y de verdad que bueno, ganamos desde una milla, hasta milla y media, y muy rendidor, y muy consistente, y un caballo que de verdad, siempre daba lo mejor, y bueno, sí, obtuvimos bastantes triunfos, bueno, bueno, gracias a Dios, un caballo muy fácil de manejar. Salimos del sintético, vamos a Louisville, Kentucky, Churchill Nouns, año 2010, comienza tu participación a la Brewer's Cup, en la Juvenile, con Boyd Antoscana, que arribaste en un segundo lugar, pupilo de Richard Dutro, te ganó Uncle Moe, bueno, buen caballo Uncle Moe. también, exactamente, sí, a Boyd Antoscana, era tremendo caballo también, habíamos ganado, anteriormente, el Hopfo, que era un grado 1 en Saratoga, pocos caballos corrían, creo que 4, pero un caballo muy capaz, y bueno, Uncle Moe, era un caballo que simplemente, era superior, sobre todo ese día, corrió un carrerón, cayó muy, muy bueno, y una de esas otras carreras, que tuvimos que conformarnos, con un segundo, compitiendo contra un caballo, que sinceramente, era superior. Claro, Ramón, durante tu carrera, tuviste bastante suerte, por tu esfuerzo, por tu profesionalismo, pero en lo que, a Briers Cup, se llama, o se dice, tuviste mala suerte, no ganaste muchas carreras, ganaste solo 3, pero te tocó enfrentar, a Senyata, con Cocoa Bits, llegando segunda, con Gio Ponti, y con este mismo Gio Ponti, el año 2010, en la mile, enfrentas en su mejor momento, a Goldi Goa. Sí, de verdad que bueno, quizás muchas personas dirán, bueno, eso son carreras de caballo, estamos compitiendo, en las Briers Cup, que son los mejores caballos, cuando tú vas a ver, históricamente, vas a decir, oh bueno, este que ganó, era un campeón, claro, cuando yo me enfoco, en mis montas, de verdad que igual, es quizás un poco desafortunado, como tú dices, que he competido, contra Goldi Goa, contra Senyata, porque son yeguas, las mejores de la historia, tan simple como eso, y una de las mejores de la historia, entonces, Gio Ponti también. Goldi Goa, ha ganado 3 Briers Cup a seguida. Increíble, es otra máquina de correr, ese día, Gio Ponti corrió un carrerón, y bueno, allá viene Goldi Goa, y el resto de la historia. Este año, tuviste la ocasión, de debutar en la Briers Cup Classic, donde pierdes Senyata, una carrera increíble, con Blaine, no te fue bien, llegaste a un décimo lugar, con el pupilo de Asmussen, que era Heinelsfield, ¿qué recuerdas de aquella carrera, más que a lo mejor, de tu conducido, el entorno, lo que se vivía, lo que siguió, el fervor del público, por ver a Senyata ese día, además. Sí, bueno, me acuerdo del caballo, porque habíamos también, tenido muy buena suerte, anteriormente, nos lo habíamos hecho bien, incluso ganamos un grado 1, y era un caballo New York Red, ese día, la energía se sentía en el aire, sinceramente, porque Senyata, es una de los, caballos favoritos, de los últimos, no sé cuántos años, realmente, todavía, hoy en día, personas, adoran, y hablan de Senyata, ella, la verdad, que hizo mucho paralitismo, porque mucho fanático, el hecho de que era yegua, y se ganaba a los machos, y que era, algo especial, entonces ese día, bueno, el público estaba, que las tribunas, no se podían contener, y desafortunadamente, la yegua, no ganó, pero, igualmente, fue una carrera, extraordinaria, y, quizás, algo que uno dice, bueno, cerró, es algo triste, que no pudo verla ganada, pero se ganó 19 de 20, de verdad, que, yo considero que, es uno de los mejores caballos, bien sea caballo yegua, de la historia. Es increíble, Ramón, hace poco, veía, que nació, un nuevo hijo de Senyata, por Candy Wright, es increíble, el contraste, de ser una tan buena corredora, que no tuvo, no ha tenido aún fortuna, como madre. Sí, realmente, uno nunca sabe, así como tú, de repente, hablaríamos de secretaria, que de verdad, que para el caballo que fue, no arrojó caballos tan buenos, pero Senyata, bueno, todavía hay fe, y quizás, este puede ser, el potrico se ve bellísimo, con un lucero blanco, aquí, quizás, porque de verdad, que es una yegua, he hablado tantas veces, yo le pregunto a Mike Smith, acerca de la yegua, y me fascina escucharlo, hablar de qué se sentía, fíjate tú, cuando, esto es una pregunta, que se ha hecho, frecuentemente, a la fanaticada, si tú pudieras montar, un caballo de la historia, y aquí caballo, mucha gente dice, oh, me gustaría montar secretaria, en el Belmont State, a mí me encantaría, haber montado Senyata, para sentir, qué es lo que, se sentía, en el lomo de este animal, cuando ella, hacía, ese final, porque, lo que me dice Mike Smith, me dice, Ramón, a pesar de lo largo, y lo grande que es la yegua, es como si el trasero, se metiera, y saca de ahí, el poder, la última parte, es algo difícil, como los sprinters, como los callos, de carrera corta, que tú sientes, como una bala, que se recogen para salir, así se sentía ella, entonces, debe ser algo, increíble sentir eso, encima de ese animal, porque, por lo general, esos caballos, que vienen de atrás, es un, es un, la, el final de ellos, es algo que es, puntante, y de repente, poco a poco, van incrementando, pero, en el caso de ella, era algo explosivo. Claro, es inolvidable, Senyata, su forma de correr, etcétera. Ramón, bueno, continuamos en Churchill, año 2011, acá fue, creo que la vez que tuviste más participaciones, en un día, en la Breeders' Cup, con varias montas, comencemos con, el triunfo de Hansel, en la Juvenile, caballo blanco, más que Tordillo, más que Rocío, era un caballo blanco, una carrera, donde derrotaste a un gran favorito, como era Juno Rex. Sí, fíjate, bueno, eso me dio mucha satisfacción, obviamente, por ser un Breeders' Cup, pero era un caballo, que venía yo montando, varias carreras, y yo monté al papá, también, Tappet, que monté mi primer quinto, que de Eric on Tappet, y era un callo, Sansen, bastante brilloso, siempre andaba con bastante energía, y la idea era, bueno, agarrar la punta, lo cual se obtuvo, y tratar de, de que, administrarlo lo mejor que pudiera, porque era un, es un recorrido largo, y yo estuve súper orgulloso, de, de cómo él lo hizo, porque agarró la punta, y a pesar de que, íbamos pasando fracciones, relativamente rápidas, la última parte, cuando parecía, como que si ya no iba a dar más, él siempre te ha dado, un poquitico más, un poquitico más, y ahí venía uno, que era el favorito grande, por fuera, y cuando cruzamos la raya, había una separación, tan grande entre nosotros dos, que era difícil, determinar, quién había ganado, sinceramente, claro, y sobre todo, cada yoke estaba enfocado, entonces pasamos la raya, y él le preguntó, Javier Castellano, ¿qué crees tú? Él me dice, yo no sé, yo no sé tampoco, y bueno, cuando regresamos, sí escuché que dijeron, ganó Hansen, y bueno, algo que me alegró mucho. Se veía un caballo, no muy grande, en la cámara lenta, uno ve, se veía un caballo, no mucho físico, bueno, al lado de Junon Ray, que era bastante, mucho más físico que él tenía. Sí, definitivamente, Junon Ray era un caballo, mucho más grande, y Hansen era un caballo pequeño, bien proporcionado, pero un caballo mucho más pequeño. Claro, bueno, en esa edición también tuviste, ahí un segundo lugar con Grace Hall, un duodécimo con State of Play, un noveno con Daya Tespa, llegaste séptimo en la sprint con Big Drama, que había ganado con anterioridad, una sprint con Iber Koa, no fue quizás el día de Big Drama, no fue su día en esa carrera. Correcto, sí, era un caballo que la verdad que no conocía yo muy bien, sí, como tú dices, el compañero, el paisano Iber Koa, obtuvo una victoria en el Bridge Cup con él, y bueno, no fue su día, o no fue nuestro día, pero todo eso, uno puede tener muchas montas, quizás con oportunidades, pero al ganar una, un día como eso, de verdad que ya es momento para celebración. Para dar una anécdota, para ese día, en la mile, Goldi Koa pierde, llega tercera, y cuarto llega Ramón con Gio Ponti nuevamente detrás de Goldi Koa. Ni siquiera para el tercero no lo podíamos ganar entonces. Bueno, viene la Lady Classics de Staff, un segundo lugar con Streaky, una de Godolphin, de Karen McCloney, llegaste en un segundo lugar, y bueno, en la Classic montaste a Happy The Grace, llegando cuarta de Drollschmeyer, bastante jugada, dentro de las favoritas del público, esta yegua de Larry Jones. Sí, una yegua muy, muy, muy buena, obviamente, hasta el punto que ella llegó a ser caballo del año, se ganó los machos en el Woodward, aquí en Saratoga, y esa carrera, bueno, sinceramente es difícil darle muchas excusas, porque los caballos que ganaron, ganaron bien. Sí fue desafortunado que desde el principio, tratando de agarrar posición, para mí era muy, muy importante tratar de ahorrar terreno, y sinceramente, tuve afuera todo el camino, y cada vez que yo estaba de venir, he tenido un ejemplar dentro de mí, que no me permitió poder ahorrar terreno, quizás eso hubiese podido permitir que ella llegara un poquitico más cerca, pero no hubiese cambiado, sinceramente, las posiciones finales. Y Streaky corrió muy, muy bien, una yegua, que Keanu McClacken hizo un buen trabajo con ella, era una yegua bien, bien difícil, sobre todo para entrar en el aparato, e incluso para llegar al aparato, muchas veces se ponía con problemas, pero a la hora de correr, siempre da lo mejor de ella. Claro, bueno, y llegamos al año 2012, Ramón, tu última participación, en una Breeders' Cup, con un cuarto lugar, en la Juvenil, con Fortify. con Fortify. Sí, también de Keanu McCloney, de Godolphin, llegaste en un cuarto lugar. Sí, sí, correcto, sí. Bueno, un callo que también siempre trataba bastante, y quizás el lote un poco duro ese día, pensamos que iba a correr mejor, pero eso es lo que se pudo obtener. Claro, también tuviste un segundo lugar con Noble Toon, en la Juvenil Turf, con Summer of Fun, claro, de Chad Brown, un tercer lugar con Summer of Fun, en la Philly Starf, un tercer lugar con Chad and Tiger, después un séptimo con Next Question, en la Turf Spring, en la Dear Mile, llegaste en un séptimo lugar con el favorito de esa carrera, con Chuck Lefort, de Dale Romans, un ganador de Print Next Day, que lamentablemente no estuvo en su día en esa carrera, que se veía en el papel con muchísima opción, Chuck Lefort. Sí, y era un callo sinceramente, algo difícil de descifrar, porque a pesar de que él se veía como que estaba muy sudado ante la carrera y quizás un poquitico nervioso, me dicen a mí que históricamente mientras más sudado estaba y con más energía era cuando mejor corría, el jinete Jesús Castañón lo conocía perfectamente bien, incluso ganó el Prickness y ganó varias carreras con él, sí, ese día el callo sinceramente no corrió. Llegamos a la Breeders' Cup Tarf, Little Mike, primer lugar, tu último triunfo en una Breeders' Cup, una Breeders' que ganaste dos, de dos formas consecutivas, no, no dos formas consecutivas, sino que dos veces. Tu primera Breeders' Cup fue la Tarf, y tu última Breeders' Cup fue esta misma carrera ahora con Little Mike, en un lote donde aparecía un caballo muy duro, como era el europeo San Nicolas Abbey. Sí, y el caballo, Little Mike tenía la, tenía un muy buen papel, él había ganado varias carreras buenas, incluso habíamos ganado junto a la Linton Million, había dos factores que creaban mucha duda dentro de los apostadores y a la hora de jugada, que eran, uno, había algo de velocidad en la carrera, y, él, se había caracterizado por ser un caballo que dominaba en la punta, él se iba para la punta, y era cuando su mejor carrera habían sido en la punta, entonces, era difícil descifrar si el caballo iba a poder agarrar la punta, cómodo, pero, más aún, lo que dificultaba sus oportunidades en el papel, era la distancia, porque era un caballo que lo había hecho muy bien en una milla, pero no estábamos hablando ahora de una milla y media, entonces, fíjate, el entrenador, tuvimos una conversación, y sinceramente él me dejó como abierto la posibilidad dentro de lo que pudiera pasar, y sí teníamos, nuestro plan A era agarrar la punta si se podía, salimos de ahí, y había un par de caballos que también tenían eso en mente, y entonces, ya hubiese sido un poco descabellado tratar de seguir empujando al caballo para agarrar la punta, porque las fracciones hubiesen sido muy rápidas, entonces, bueno, tuvimos que conformarnos con el tercer lugar, yo estaba muy contento como el caballo iba siguiendo la carrera, pero, sinceramente, a la merced de qué iba a suceder al final, y cómo iban a reaccionar los otros caballos, y si él iba a aguantar la distancia, pero, cuando nos aproximamos a los últimos 600 metros, desde los últimos 600, los 400, donde ya empecé yo a buscar posición, o a tratar de mantener mi posición, yo estaba contento con lo que sentía debajo de mí, porque el caballo todavía tenía algo de energía, y llegamos al último cuarto de milla, y era ya hora de salir a correr, y bueno, el caballo me dio algo de empuje, y sí sabemos que se esperan que vengan caballos también finalizando, pero mi caballo estaba bastante fuerte, y bueno, gracias a Dios, un final reñido, o sea, venían caballos finalizando por los dos lugares, pero el caballo prevaleció, y bueno, se obtuvo ese triunfo, que fue súper, súper satisfactorio, porque, de verdad que fuimos como contra las normas, y el caballo igualmente ganó. Además que esa carrera en particular, y la mayoría de las de Pasto, tienen eso distinto, es correr contra los europeos, más que nada, le da como otro sazón. Definitivamente, porque una vez más, cuando hablamos, lo que mencioné anteriormente, de que cuando, por muy bien que haya participado tu caballo, cuando viene a la British Cup, está ahora corriendo contra los mejores del mundo, porque si el caballo tuyo ha sido el campeón, vamos a decirlo en los Estados Unidos, ahora vas a competir contra campeones de otras partes del mundo, y si estamos hablando de la grama, ya se conoce que históricamente los europeos han dominado esa cancha, entonces siempre el favoritismo va hacia los europeos, y bueno, ese fue un día de alta celebración, y los dueños del entrenador, muy buenos amigos, y ya con el hecho de que habíamos ganado anteriormente un par de pruebas, y entre ellas el Arlen Tomilio, esto consolidaba lo bueno que era el caballo, y cerraba como quien dice ese capítulo de nuestros triunfos. Claro Ramón, para cerrar ya lo que fueron tus participaciones en la British Cup, la última, increíblemente fue la última British Cup de la jornada, la Classic, con Alfa, caballo que ganaste ese empate, el Traverse, increíblemente fue tu última British Cup, y el caballo llegó en el último lugar. Sí, un caballo que lo había hecho muy bien anteriormente en otras actuaciones, pero como trejañero, se había ganado, como tú dices, el empatador Traverse, y había ganado otras carreras de alta selección, pero quizá era una prueba un poco reñida para él, ahora corriendo contra caballos maduros. Ramón, si tuvieras que elegir uno de tus tres triunfos en la British Cup, ¿cuál sería ese? Todos, todos tienen su sabor especial, de verdad que sí. Claro, fíjate tú, el primero, por ser el primero únicamente, ya eso lo hace grande, luego con Hansen, el haber ganado en un final reñido así, y con un trezañero que ahora, yo pensando que quizá podía ser un buen, caballo para el Kentucky Derby, y con Little Mike, ya los factores que hice anteriormente, del hecho de que se dudaba que podía llegar a la distancia, y siendo una carrera tan grande, es algo que de verdad disfruté muchísimo, así que cada uno tenía sus propios méritos, de verdad, que no pudiera separarlo. De la British Cup que corriste, ¿cuál fue la que te costó quizá más, por la pista, por la monta, la que más no te gustó, diciéndolo así, ¿cuál fue la participación en el British que quizá no te gustó mucho? Bueno, yo diría que si tendría que montar un callo una vez más, y sé que cambiarían el escenario con un viaje diferente, sería Geoponti en esa del Mayo, porque la verdad que tuvimos un viaje muy comprometido, muchos problemas. La de Moomón, con la lluvia. Sí. ¿Tu día de British Cup favorito, Ramón, o tu British Cup en un hipódromo favorito? Bueno, del día a día, que disfruté más, como te digo, todas mis victorias las disfruté, o tienen sus propios méritos, no estoy diciendo que una es mejor que la otra, pero la primera fue algo grande, incluso mi hermano menor estaba visitándome, y él viajó conmigo para Texas ese día, y fue algo que entre los dos celebramos bastante, por el haber podido obtener ese triunfo, que también era algo inesperado, un callo que pagó bastante, no se esperaba que iba a ganar, y bueno, gracias a Dios se logró. ¿Alguna anécdota, algo que contarnos, Ramón, de tu participación en la British Cup, algo que por ahí no se supo, que está un poco guardado en el pensamiento, en el recuerdo de Ramón Domínguez? No, realmente, yo digo que una de las cosas que más me marcó, ese día en Mammoth Park, a las condiciones que habían, que incluso los europeos decían, que ellos nunca habían visto nada como eso en la grama, y bueno, el ambiente es algo que hay muchas, hay grandes expectativas entre todos los jinetes, pero a la vez es bonito ver después que gana alguien, como en el recinto de jinetes, todo el mundo lo celebra, y le dice, felicitaciones, de verdad que, porque todos saben lo, el trabajo que requiere llegar a ese día, y poder obtener un triunfo, entonces es algo que, claro, todo el mundo está enfocado en ganar ello, pero una vez, si no se puede, todo el mundo se contenta con la persona que lo, que lo, que lo ha logrado, entonces eso, eso es bien bonito, porque está esa, a pesar de que continúa el nivel competitivo alto, también está el alto nivel de, de amistad, y de, de apoyo hacia el prójimo. ¿La que odió más perder? ¿La de Gio Ponti con Senyata? Sí, definitivamente, sin duda alguna. Sí, ¿qué, qué, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cambiaría de, de esa carrera para que Gio Ponti haya cruzado el disco en el primer lugar? Nada, nada, es una de esas carreras que, lamentablemente, hay muchas carreras, sobre todo cuando uno llega al segundo y a corta distancia, uno dice, oh, hubiese esperado un poquitico más, hubiese agarrado por dentro, por fuera, yo no hubiese, perfecta, la carrera fue perfecta, la carrera fue perfecta, la carrera fue perfecta para Gio Ponti. Perfecta, sinceramente fue perfecta, y bueno, fuimos, como dicen en inglés, second best, segundo mejor. Bueno, Ramón, se nos pasa el tiempo, revivimos tu participación en la Breers Cup, tres triunfos, nueve segundos, cinco terceros, seis cuartos, cuatro quintos en 46 ocasiones. Lamentablemente, por ahí, en el mes de junio del año 2013, tuviste que anunciar tu retiro en un momento espectacular en tu carrera, y un retiro quizás tempranero, temprano el retiro de Ramón Domínguez. En lo personal, yo la primera vez que fui a Estados Unidos fue el año 2014 para el Belmont State que gana Tonalys, que tuve la ocasión de conocerte en aquel año, y siempre escuché muy buenos comentarios de ti. Quizás a mí me faltó verte correr, quizás por el tiempo de que estás inactivo, de que te retiraste, nos pudimos conocer y nos pudimos conocer y pude ser amigo tuyo, porque quizás después en ese año si hubiese estado activo había mucho menos tiempo y no podía haber conversado más y tener una cercanía contigo, Ramón. Pero creo yo, por lo que he escuchado, que todos hablan bien de Ramón Domínguez, y creo que todos quisieron seguir viendo a Ramón corriendo. Sí, no, es algo que me agrada bastante cuando escucho gente que dice, ah, oañoran verme montando porque disfrutaban mis carreras, y es chévere porque me gusta ver primero que nada la pasión que existe por el hipismo, más allá de que si yo soy un fanático mío o no. Claro, todo en la vida tiene, llega a un final y lamentablemente la mía llegó, como tú dices, más temprano de lo que yo anticipaba, de lo que yo pensaba, pero se cierra una puerta y se abre otra. Entonces, bueno, estamos todavía trabajando en varios proyectos dentro de la industria y tratando de promover lo positivo y lo bonito del deporte y mi participación no acaba, no termina, simplemente en una fase diferente. Pero increíblemente el hipismo te da otra alegría, ya retirado, ya descansando en otra parte de tu vida, recibe ese llamado para ser exaltado al Salón de la Fama en el año 2016, prácticamente con dos años y medio, casi tres años ya de retiro. Sí, eso fue uno de los momentos más gratos de mi profesión, así no había estado activo en ese momento, porque primero que nada se hicieron unos cambios para poder, para que yo calificara para ser uno de las personas que estaban nominadas. para poder ser nominado. Entonces, bueno, eso para mí ya fue un gran logro. Qué bonito que hicieron algunos cambios para yo poder ser nominado. Pero el día que me llamaron para avisarme de la exaltación, hizo algo que no esperaba, sinceramente. Y bueno, eso fue bastante, bastante lágrima. Y algo difícil de describir es lo que yo sentí en ese momento, porque ni siquiera estaba pensando en cuanto a lo que significaba el Salón de la Fama, porque sinceramente jamás, jamás lo tenía como uno de mis metas o que yo quería alcanzar. Pero fue algo que quizás me llevó un poco acerca de todo, desde mi principio hasta el final, toda esa trayectoria bonita de la profesión. Y bueno, como que revalida los esfuerzos, cómo valieron la pena. Y que bueno, de gracia de Dios se pudo triunfar desde muchos puntos de vista. Y algo que de verdad que disfruté mucho una vez más cuando me llamaron y luego la ceremonia en sí también la disfruté bastante. Como decía Ramón, sigue ligado a la industria que te dio tanto. 4.985 victorias, 44 victorias, triunfos en carreras de grado 1. Primero, premio Eclipse el año 2010, 2011, 2012. Me imagino que tuvo un orgullo para ti y para tu familia ser premio Eclipse. Definitivamente, sí. Es algo que también me gustó y disfruté mucho cuando eso terminó. Que luego Javier Castellano, que es como un hermano, otro venezolano, ganó cuatro años consecutivos después de mí. Entonces, porque yo considero que nosotros representamos no solamente nuestros esfuerzos, pero también el hipismo, no solo aquí en los Estados Unidos, donde ha sido gran parte de nuestro aprendizaje y obviamente nuestra carrera se desenvolvió aquí, pero también en nuestra cuna que es Venezuela, que el hipismo siempre ha sido algo bello. Lamentablemente las cosas han cambiado mucho recientemente, pero eso es testimonio del hipismo de Venezuela y representa también nuestro triunfo. Es algo que compartimos con todo lo que recibimos en Venezuela. Estuve viendo unas entrevistas que te realizaron hace poco, Ramón. Uno, o los que están viendo, van a ver esta conversación que hemos tenido, Ramón. Dirán, pero bueno, él está retirado desde el año 2013, pero físicamente se le ve impecable, listo, para correr. Quiero que le cuentes a los amigos, a la fanaticada, ¿por qué Ramón Domínguez está tan bien físicamente? ¿A qué está dedicado, Ramón? Bueno, gracias a Dios sí, me he mantenido, porque se convierte como un ritmo de vida. Uno sabe qué comer y qué no comer. La gente dice, ah, después tú tienes una contextura así. No, créeme que si yo me dejo ir comiendo lo que me provoca, pudiera agarrar bastante, bastante peso. Entonces, pero aparte de ya el ritmo de vida que uno tiene, también me he puesto a trotar, que ahorita tengo una bota en el pie, porque tengo una lesión al Aquiles. Entonces, de correr, espero que sea algo que en dos o tres semanas pueda otra vez comenzar a trotar, pero disfruto mucho correr, porque hay mucha, mucho se parece a montar, no solamente el entrenamiento, la estrategia de carrera, y cuando estoy, voy a correr una carrera a pie, y estoy listo para comenzar, el corazón latiéndome fuerte, como si fuera una carrera ya anticipando, y lo disfruto mucho, pero eso me ha mantenido definitivamente, no solamente delgado, pero también en buenas condiciones. Bueno, Ramón, no queda nada más que agradecerte haber aceptado ser el primer entrevistado de protagonistas para Breeders' Cup, y te quiero dejar la pantalla para que le dejes un saludo a tu familia, a los más cercanos, y por supuesto a toda la fanaticada del hipismo en nuestro idioma, a los hispanoparlantes, tanto en el Caribe, en tu natal Venezuela, en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, en Uruguay, para los que están viendo esta entrevista, porque, bueno, Breeders' Cup es americano, en inglés, pero nos han dado este espacio a nosotros, los latinos, los hispanos, para tener Breeders' Cup en nuestro idioma. Te dejo la cámara, Ramón, entonces, para tus palabras finales. Bueno, Emanuel, primero que nada, como dije al principio, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un privilegio compartir historias con la audiencia, pero también ser el primer invitado de este programa, que sé que va a ser muy exitoso, porque tú eres una persona que se expresa muy bien, que una persona que es extremadamente bien conocedora del hipismo, y la pasión es algo que, sinceramente, es primordial para tener éxito en cualquier cosa, y no es distinto en el hipismo. Cuando hablábamos, tú me decías de si querías mandarle un saludo a la familia, y la familia, espero, y si no era así, Igualmente voy a decir que la familia es todo lo que estamos dentro del hipismo, porque hay que ver la cantidad de hermanos chilenos que he conocido, y que tengo y que adoro aquí en los Estados Unidos, desde cualquier fase, bien sea de caballerizos, galopadores, jinetes, entrenadores, y bueno, así mismo de cualquier otro país de Sudamérica, o de parte del mundo, bien sea de Brasil, Argentina, venezolano, y personas, como digo, incluso de Europa, de verdad que todos tenemos algo que nos une, que es la pasión por el animal, y a pesar de las dificultades que quizás se presentan actualmente en el deporte, tengo fe en que nosotros cuando nos unimos, y cuando compartimos historias como esta, y miles de historias que de verdad deben ser relatadas, va a ser algo que va a gustar a la audiencia, porque si ellos desconozcan de esta bella profesión, o de este bello deporte, se dan cuenta que hay muchas cosas que nos unen a todos como seres humanos, porque más allá de que si la persona tiene cualquier tipo de profesión o trabajo afuera, y han alcanzado éxito, todos saben y pueden hablar de todas las dificultades y los obstáculos que han tenido que pasar para poder llegar a ese momento, y aquí no es diferente, entonces bueno, una vez más un placer, y espero que sea la primera de muchas que podamos realizar en el futuro. Como siempre Ramón, un abrazo a la distancia, y fue Protagonistas con Ramón Domínguez para la Breeders' Cup en Español. ¡Gracias!